¡Suscríbete! 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 O marcha un saludo para el señor Mejía Hasta el tablón Paña María De parte de su hijo El Tica Siempre paña Sabe, sabe Y que baile la cabina Paña, 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 pa Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y que venga Para todas las vidas Que venga el salón ¡Van y yo! Bienvenida a su amigo ¡Van y yo! A la noche de ser Llegar los niños de metal La mejor tabla Para Lens y Serena y Pichis Juan ¡Van y Giovanni! En el franco anduelo 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 Para Marcos y Chuchos Para que la mítica se rica Con la bancota La ciudad de Páfora Gracias Dios mío Por venir en cada fin de semana A bailar judí Los mejores sonidos Organizaciones con vivir Laboría pequeña nada El pecho jurito Sieme para siempre ¡Van y a La bandita de Páfora! ¡Van y a ¡Van y a La bandita de Páfora! Los esplacan dulces de colores Y en cantos bien de seguidores Donquilos callejeros Dios los de Megidazgo En vamos Todos los ojos Mi compadre tú Chuchito Ojo de agua ¡Van y a ¡Van y a La bandita de Páfora! 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 La manita son los 18 años Palacenero, Adilla, La Chichada Para donde estamos dije Organización, brote San Agustín, la espiaca Y que venga Guaje, suavecito Pania, 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 Pania Mi canal de Kiro, Aleksina Es el Nica, mi canal entera Siempre paña Ya me sentí en la volviel La pequeña dana El chocorrito Los mil responiales Para Janice de Milón Ayana es chiquero Los niños callejeros Y algo impresionante Ayer 97 Ya te venimos a apoyar Caicones Para Rurito Ponditi Para el bebé rico Paz, 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 Paz Lopos Y cabrón de Chau Y cabrón de Chau Y cabrón de Chau Y yo ya en la noche Se ha venido a repotar Mi canalito voz Desde el medio de Chau Ay, güey Dicen Ayer 97 Quiero Sabroso Y que venga Que venga yo Paz Ahora El famoso Pequeno Organización de P2.000 Hoy compañía Para Cudirme Y su chiquita Frey Dance Sobre ver pequeños días Y los niños del barrio Llegó en mi aislado El famoso Mejo Fantasma El pequeño Siempre está en mi aislado Fantástico Que organización La casa Siempre varia Chau Ahora Impresionante Sao Organización Los chicos Soberos Y apreciantes Para reír Estar Y al menos El El Pequeño Alfredito Siempre Estudia Ya llegaron C3 Arenal El Chorrito Sobre Kiko Johncita La cuñada La famosa Chica Para Para Organización Con Lo más Bien Locas Mixta y Loco El Código Canal El 8 Sabor Amor Amor La Bella Jazz Amor Impresionante Y C Fania Dramatón Internet Amacino Rojas La Lomita Punto Com Para Yulio En Yulio Para Que Guerrero Pero Pequeña En La Famosa Udali Y El Barri Manzao Ahora Esa Doce Llegaron Pueblicos Auténticos Los Ninos Residencial Mi Niño Dupalí La Pequeña Dianita Para Hijo Y Macho Y Naciatú El Mirado Vamos Sopacho La Ya Que Lupita Mil La Pequeña Ace Vamos A Pequeño Perú Progreso Nobregón Hidalgo Sabó Ahora Quizás Organizaciones Bien Unidas La La Cantó Por 2013 Fantásticos Dios La Niña De Rincón Y Los Primos Del Silencio De De Cris Del Padre Pitrolas La Fuerza Barrio Capulga Sabón Siempre Seremos Jamás No Nos Retiremos Las Sombras 18 Toda La Vida Con Patria Sombras 18 Para El Barrio Boxes Tomates Incorrectibles Para El Barrio La Paloma Para Muria Roja La Muria Del Parra Para Los OPL Para Chiquen Los Barrios De Atac Palabras Rojas Con Plase Palabras No Organización Los Chicos Son Leros Los Reyes Otro Guitar Son Y Pequeño Alfredito Decirle que hay una rosa Y cada peca lo decía Te amo para mi doblar Porque si Es amor Gustavo De León Sal Bienvenido Marcino Rojas La Bollier Organización Los Wittes Por De Esta noche Tercero Impresionante